Mario De Cara. Vamos a dialogar con él, ya lo estoy saludando. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Ghiachero. Hola Germán, buenas noches. Y bueno, un gusto de estar en contacto con ustedes y con toda su teleaudiencia allí de Villa María y la zona. Gracias por atendernos, Hugo. La primera consulta tiene que ver con el trabajo desarrollado por la Defensoría a lo largo de la pandemia y la cuarentena. ¿En qué varió respecto de otros tiempos más normales, entre comillas, si se quiere? Sí, obviamente que varió para todos, ¿no? Nos cambió totalmente la realidad y bueno, nos transformamos de un trabajo presencial y con mucha actividad en los colegios, con la gente, con mucha formación, prevención sobre todo desde nuestro punto, desde los distintos institutos que posee la Defensoría y bueno, pasamos a hacer todo virtual. No solo la recepción de los reclamos por parte de los ciudadanos, sino también lo que es todo lo que es capacitación y lo que es la parte preventiva con los chicos y con los adultos también, ¿no? Hugo, te hago dos preguntas en una. Por un lado, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes que viene teniendo la Defensoría de la provincia a lo largo de los años? Y si hubo una variación en tiempos de aislamiento social en la calidad y en la cantidad, sobre todo, de este tipo de reclamos. Sí. La particularidad que tuvimos en este 2020 fue que se incrementó mucho el trabajo de mediación, teniendo en cuenta que el aislamiento produjo que la gente permaneciera más en sus hogares. Eso generó mucha rispidez, no solo interna del núcleo familiar, sino también con los vecinos, ¿no? Y esto ha generado que el centro de mediación comunitaria de nuestra institución tenga o experimente un crecimiento. Se hizo la primera etapa todo de manera virtual y después ya hicimos de manera semipresencial, o sea, los mediadores asisten a nuestra institución y de allí se conectan con las partes que han sido, en el caso, el reclamante y la otra parte, ¿no? La contraparte. ¿Y cuáles son los tipos de problemas, Hugo, en relación a este centro de mediación y al modo de trabajo? Y los mayores temas se han vinculado a lo que es la convivencia en general, ¿no? Ruidos molestos, le sigue en segundo lugar. Los problemas de medianera, vos sabés que si estás más en la casa, empezás a ver todas las manchitas y todos los problemas, el perro, el ruido, que si el vecino, vos sabés que en toda casa o en mucha hay jóvenes que el volumen de la música ha elevado y, bueno, esto ha generado conflictos vecinales, ¿no? Y esto es en los cuales nosotros hemos tenido intervención, bueno, árboles, todo este tipo de conflictos que hacen a la convivencia, ¿no? Junto con las cuestiones de mediación entre vecinos, observamos el informe de 2020 de la Defensoría. Allí aparecen algunos reclamos en materia presencial vinculados, por ejemplo, a ERCEP y EPEC y también a Defensa del Consumidor. ¿Cómo se vienen desarrollando estas cuestiones? Bueno, si bien nosotros hemos tenido mucha atención por WhatsApp, por lo que es las redes sociales y hemos trabajado de manera coordinada con la gente de Defensa del Consumidor, con lo cual hemos logrado una articulación. Había muchos reclamos con lo que fueron estafas a través de las compras por redes sociales y en eso también desde Navegación Segura se brindaron cursos, nosotros tenemos un programa de Navegación Segura para lograr que la gente tome conciencia en lo que es la compra por estos métodos virtuales. Bueno, vos viste que se difundió mucho el Hot Sal y los distintos programas que son a las ofertas y eso también generó en muchos ciudadanos dificultades y en muchos casos estafa, ¿no? Que inclusive nos generó en el vínculo con las otras defensorías. Nosotros participamos de APRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo, la interrelación en lo que hace a que habían tenido estafas por parte de algunos vínculos desde Córdoba, ¿no? Hugo, ¿existe alguna especie de registro de la cantidad de reclamos que encuentran una solución, una salida para llegar a algún principio de acuerdo? Sí, nosotros en lo que hace a mediación, si nosotros vamos registrando, te cuento que por ejemplo, consultas a lo largo del 2020 hubo 3.325 consultas, de los cuales se derivaron a mediación 186 mediaciones y que tuvieron, lo que te decía recién, convivencia en general, ruidos molestos, medianera, alquileres inmobiliarios. Viste que en esta situación de que si los alquileres estaban congelados, que no, que el propietario te generaba el reclamo, no te podían desalojar, bueno, generaba toda una serie de conflictos y obviamente buscaban el mecanismo de la mediación para una salida, ¿no? Hugo, encuentran, y con esto termino la consulta, ¿encuentran ustedes respuestas siempre que van a buscarlas a organismos públicos? No sé cuál es la injerencia o si tienen injerencia o pueden tenerla en el sector privado. ¿Cómo es este manejo? Sí, nosotros, vos sabés que legalmente con el sector privado no es nuestra vinculación, nosotros estamos para la defensa de todo lo que son los derechos de los ciudadanos con respecto a lo que son las entidades vinculadas al sector público provincial. Pero sin lugar a dudas, y por eso te decía que la interrelación con defensa del consumidor a través de ellos hemos logrado también articular por muchos reclamos que hicieron compras en los comercios y no tuvieron la respuesta de la entrega o distintas dificultades. Esto es lo que hemos logrado también con otro organismo, por ejemplo, con la superintendencia de salud en lo que hace a las prestaciones de las prepagas o de las obras sociales, que si bien no están obligadas para con nosotros, hemos tenido una buena receptividad. Hugo Pozzi, defensor adjunto, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Córdoba, el agradecimiento desde Canal 20 Noticias. Gracias a vos, Germán, y un saludo a toda tu teleaudiencia.